Cuando me perdí en la playa Mar del Plata, tuve seis horas perdido y al día siguiente me dejaron en penitencia con mi abuelo mientras mis hermanos jugaban en el mar. Yo le dije a mi abuelo que no me había perdido, que había encontrado un lugar nuevo. Mi abuelo me dijo que me había perdido y le insistí que no, que las carpas eran distintas, la playa, el mar era distinto, que había encontrado un lugar nuevo, que yo era un descubridor. Me dijo, no, te perdiste. Entonces, casi con insolencia le dije, ¿cuál es, abuelo, la diferencia entre perderse y encontrar un lugar nuevo? Y mi abuelo me respondió, la diferencia entre perderse y encontrar un lugar nuevo es saber cómo volver al lugar de donde venís. Y eso en parte es click, que es donde estamos participando. Tu idea más creativa siempre está relacionada con tus orígenes.